Estamos en Hamburgo, al norte de Alemania, en el Panopticum, que es el museo de cera más antiguo de Alemania. Y como veis, está la estatua de Romy Schneider, caracterizada como Sissi. Vale, si ya sé lo que estáis pensando, nadie es tan perfecto como Romy, es imposible. Pero bueno, no les ha quedado mal. Se reconoce quién es. ¿Veis? Con el vestido. Aquí lo pone Romy Schneider, como Sissi, en la emperatriz de Austria, y que hicieron modelado en el 2005. Bueno, veis que vale, no se parece tampoco, no es una copia, pero sí se parece, vamos, se sabe quién es. En cambio, os enseño, la reina de Inglaterra les ha quedado clavá, clavá, igualita, igualita. Ahora, agarraros, porque aquí tenéis a Diana. Perdón, pero es que me he quedado sin comentarios. No sé si Romy se parece poco, esto pues, en fin. No sé cómo puede salirle este tan mal, y esta tan, es que está clavá. Mira, me voy a acercar. Es que es ella, clavadita. Bueno, pero el caso, que para que no se haga esto muy largo, os voy a dejar con otra vista a nuestra Romy. Es peinado, me voy a acercar un poquito por atrás, si no me escogorcie. Bueno, pues nada, pues espero que os haya gustado. Un saludo, amigos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.